Hola, hola, ¿qué tal? Gusto enorme saludarlo, amigo suscriptor. Les saluda César Rodríguez. Bienvenidos a un nuevo video más. Bienvenidos a una historia más que contarles. Bueno, por cuestiones lluviosas no habíamos hecho un vlog, pero aquí estamos ya listos y preparados para hacer un video para ustedes. Y a ustedes les encanta, les fascina, pues les digo que me encuentro en San José, Capulataste. Bueno, estoy en el departamento de La Paz, Cantón de San Juan Tepesonte. Bueno, hoy nos venimos aquí, voy a explorar otras aventuras más, otra historia más. Vamos para un yucal, a ver si encontramos la yuca, la yuca tepesonteña. Recuerden que aquí hay cultivo de yuca, hay muchos cultivos, pues venimos a esto. Venimos a ver qué encontramos de productos, de lo que es la industria, de lo que es las deliciosas comidas. Por ejemplo, las verduras, aquí encontramos, y aquí vemos, a la par mía tengo una montaña de frijolitos recién resembrados. Y pues, cosas positivas, porque podemos encontrar amigos suscriptores de El Salvador cerca de ti. Así que acompáñenme, vamos a ver la yuca tepesonteña. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 las yucas ricas, yucas deliciosas, ¿cómo las podemos comer nosotros los tepezonteños? ¿Cómo podemos probar? Esto es el agro, esto es el agro tepezonteño, que aquí se cultiva la yuca. Por si usted no sabía, muchos productores del municipio del Departamento de La Paz, incluso cooperando con San Juan Tepesonte, en el cantón San José Capulataste, se cultiva la yuca. El producto, el Departamento de La Paz, como son las verduras, como es la yuca, que se puede comer, ¿cómo explicarle? La yuca se puede comer frita, se pueden hacer, bueno, incluso hay tamales de yuca, me han contado, hay tamales de yuca. También podemos encontrar también en lo que es la yuca, hacer también los nuégados de yuca, las tostadas de yuca, cosa que se hace para nuestros alimentos, ¿no? Y como se puede, no puede faltar una sopa de pata con yuca. Entonces, esos son datos específicos que encontramos aquí en el cantón San José Capulataste, jurisdicción de San Juan Tepesonte. Entonces, los mismos nos venimos al monte, nos venimos cabal a las montañas, incluso ahí se miran las lomas, los volcanes de San Vicente, las lomas de San Pedro, Nonualco, todo lo que se ve a esta zona. Pues hoy los dirigimos aquí a grabar esto para que ustedes vean lo que tiene el Departamento de La Paz, la industria de los cultivos. Así que, vamos a ver qué encontramos. Lo podíamos ver aquí, ya estamos aquí en una vereda, pues cada mata es mata de yuca. Y pues aquí vamos ahorita viendo, les vamos metiendo a las vereditas. Bueno, hemos llegado al dato específico, hemos llegado al yucal. Miren, todo este yucal, ¿ve? Todo este yucal. Y como les digo, hemos llegado a la estación de la yuca, la yuca tepezonteña. Pues aquí estamos ahorita. Y aquí anda aquel Carlitos ahí, viendo si encuentra una yuca gruesa. Pues aquí vamos a ver si sacamos una yuca. Vamos a ver aquí, si ustedes no sabían, pues el yucal crece en quizás como unos metros, un metro de grande. Y pues cuando ya está a punto de estar buena. Aquí vamos a ver cómo la arranca. Vamos a ver, ahí está la yuca. Miren, ahí sale la yuca. Esas son tres, unos tres yucas. Eso ya está a punto de estar, ¿no? Eso es como unas tres. No, quiero ver cuánto tiene esta mata. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco yucas. Seis tiene. Seis, porque ya tiene la otra. Esta es la yuca completamente que usted puede, ¿cómo le quiero decir? Le quita lo que es la tierrita. Cuando usted le quita la tierrita, esta yuca tiene un color como cuando usted la compra en un mercado. O la compra en el Super Select. Miren, así es, ¿ve? Es la yuca. Y esto solo puede encontrarlos ustedes el producto que da a nuestras tierras del departamento de La Paz. Buenísimas, buenísimas, la verdad. Y miren, pues aquí está esta otra yuquita. Esta otra, miren. Esas son yucas completamente que usted puede, ya después cambia de color, miren. Cambia de color, ya se vuelve color fresca. La yuca fresca es la más deliciosa. Podríamos mencionar, ¿no? Un dato muy específico porque es la yuca que se encuentra. Usted va a un Super Select y dice, no, pero es que yo quiero yuca fresca. Quiero yuca o al supermercado. Quiero yuca fresca. Miren, esta es la yuquita fresca. Y así es. Bueno, ¿y qué les puedo mencionar? Y por allá podemos encontrar, por allá al fondo, vemos que está un pipián o, no, creo que es pipián, ¿no? Ahí se los acercó a la cámara. Miren aquí, este otro dato que les puedo mencionar, que este es, la yuca es por sí, es un plato alimenticio, como se los mencionaba al principio, que usted lo puede comer en sopa. Puede hacer una sopa de pata y echarle yuca, que no puede faltar. O puede probarla completamente con unos nuégados ricos. Yuca frita, zancochada. También puede hacer productos de la canasta alimenticia, como por ejemplo, dicen que es en el alnidón. Pues, un dato muy curioso. Y aquí les menciono más. Así que, seguimos más del Salvador cerca de ti, amigos. Otra yuca, miren, una yucota grande. Ahí está, miren, miren, miren las yucas tepesonteñas, ve. ¡Wow, wow, wow! Miren, esa sí está magalanota. Esa sí está magalanota la yuca. Para que vean, amigos suscriptores del Salvador cerca de ti. Estas son las yucas tepesonteñas. Esto las encuentra en el cantón San José Capulataste, jurisdicción de San Juan Tepesonte, en La Paz. ¡Wow! Miren, esto sí es la yuca, la yuca. Miren, ahí estamos, ya estamos ahorita viendo cuántas vamos a llevar, cuántas vamos a llevar a casa para hacerlas fritas, ancochadas o en sopa. Y pues, aquí, como les digo, estas son yucas específicas que se cultivan aquí en el departamento. No hay lugares, hay lugares que sí producen, pero el departamento de La Paz por sí produce la yuca. Así que, seguimos con más del Salvador cerca de ti. Amigos suscriptores del Salvador cerca de ti, miren, aquí llevo la yuca, ve. Las yucas sabrosas. Para usted que no sabía, pues estas son las yucas que se dan aquí en los tepesonte. Esto en San Juan Tepesonte, Cantón, San José, Capulataste. Miren, estas yucas. Y si usted quiere yucas, pues aquí se vende la yuca. Para que usted la haga fritita, la haga deliciosa. Y miren, ya fuimos a traerlo. Estas son las magoyas que llevamos, ve. Magoyas ricas. Así que, producto 100% tepesonteño que uno lo logra aquí. Y esto gracias a los agricultores que siembran estas yucas. No aguanto porque pesan a babosadas, mi tío. Así que, aquí están, miren. Y ahorita vamos a ir a unas cascadas que están aquí en San José, Capulataste. Así que, acompáñenos. A ver, vamos a ver a recorrer otro poquito más porque ya les gustó estar aquí, eh. Bueno, aquí los dirigimos ya para, ahorita después de cortar las yucas, los dirigimos ahorita para unas cascadas que vamos ahorita a un río. Vamos a conocerlo. Ya que andamos aquí, vamos a ir a conocer ese río, ¿no? Que aquí lo queda en San José, Capulataste. Hoy con la lluvia dice que está un poquito crecidito. Así que vamos a conocer un poquito más y vamos a ver qué vemos, ¿no? Así que, esperen otro poquito más, amigos suscriptores, del Salvador Cerca de Ti, porque esto va a estar fascinante. Aquí vamos ya, ahorita, después primero fuimos a ver la yuquita, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir a darles ese tourcito a lo que es el río. Vamos a ver cómo está, cómo está de lindo, de lindo diría yo. Bueno, amigos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos ahorita, miren. Vamos a aventurarnos un poquito. Pues aquí vamos ahorita a cerca darnos un tour, un tour muy específico. Miren, nos han invitado aquí al cantón San José, Capulataste. Y pues aquí vamos ahorita a darnos este tour primero. Y vamos ahorita, bueno, para datos específicos, vamos a ver un río. Este río queda en San José, Capulataste. Y vamos a ver cómo está de grande y qué tan bonito es. Les cuento que aquí vamos caminando, dándolas la caminata, ¿eh? Dándolas la caminata, porque para muchos nosotros tenemos, en el Departamento de La Paz, tenemos cosas bonitas para dar los caminatas, para dar los tours. Y para los que quieren venir a nuestros hermanos lejanos, pues pueden venirse. Esto queda aquí en San José, Capulataste, en San Juan Tepesonte, que es un cantón de San Juan Tepesonte. Pues aquí vamos nosotros, miren. Caminando, caminando en estas montañitas, pero a ver qué hayamos. Así que vamos a ver ese río maravilloso que tiene San Juan Tepesonte. Mira, amigos suscriptores, vamos a bajar hasta allá abajo. Después que tomamos las tomas de esa cascada, vamos a bajar hasta abajo para tomar imágenes desde arriba. Es algo peligroso aquí, amigos. Así que somos a todoterreno, Aventura Explore, todoterreno. Pues aquí vamos como que somos gatos bajando, porque no está tan fácil, amigos. No está tan fácil bajar aquí. Les cuento, miren. Esto se mira maravilloso, pero vamos a tomar imágenes desde arriba. No, desde abajo para arriba. Es que les quiero mencionar. Lo vamos a tomar, porque aquí vamos bajando tras vereda. Uy, huela, bicho. Esto está padrísimo, padrísimo. Esto sí está tremendo. Esta quebrada sí está crecida. Ya vamos aquí ahorita. Y les cuento a ver cómo me va, porque aquí podemos dar en la torre. Aquí vamos con Carlos. Carlitos, cuento que es mi hermano. Pues aquí vamos ahorita. Y ahorita vamos aquí con todos los poderes. Ay, qué chicas. Bueno, aquí para cruzarlos, con la fuerte lluvia se han caído árboles. Pues ahorita aquí vamos nosotros sobrepasando esto. Porque no es tan fácil, bicho. No es tan fácil aquí. Cruzarse no es tan fácil. Así que aquí vamos ahorita, cruzando. Aquí Carlitos va volando los árboles, porque... Es que está tremendo esto, mi chico. Esto está tremendo. Esto está tremendo aquí. Y vamos ahorita bajando. Bueno, amigos suscriptores del Salvador, cerca de ti. Hemos llegado a la quebrada El Salto. Esto es una quebradona chola, inmensa. Hemos encontrado aquí en San José Capulataste. Esto es San Juan de Pesonte. Y les quiero comentar que es una quebrada súper grande. Si escuchan, me escuchan mi voz, pues... No me van a escuchar porque el ruido, el ruido, ¿no? De la quebrada, porque es grande, quebrada El Salto, ¿eh? Les voy a mostrar esas imágenes que ustedes querían ver. Bueno, llegamos al punto específico. Caminamos desde arriba. Pero quiero mostrarles eso, ¿eh? Turismo en El Salvador. Vamos a ver las imágenes. Llegamos, cabal, al río, a la quebrada El Salto. El río es una quebrada inmensa. Muy bonita, muy maravillosa. Miren, miren, miren. Bonita, bonita. Por la bulla, si hablo duro, tengo que hablar duro. ¿Por qué? Maravilloso. La creación de Dios. Miren esta que... Miren, qué bonita. Guau, guau, miren. Guau, miren qué maravilloso. Está quebrada El Salto. Bueno, de arriba queda una ceiba, ¿eh? Pero miren qué maravilloso. Miren, bichos, esto es impresionante. Impresionante. Miren la vegetación. Qué maravilloso. Los árboles. Les quiero mostrar aquí, me voy a pasar aquí. Porque quiero enseñarles más específico. Miren, ahí hacen, mira. Esto es impresionante. Esta quebrada queda... Le podríamos decir que metros cúbicos abajo quedaría como unos 50 metros a llegar hasta ahí abajo. Es muy bonita. Muy maravillosa, ¿eh? Increíble, increíble la verdad, amigos. Suscriptores. Vean, watchen. Esto está genial. Esto está genial, amigos. Esto, miren, la maravilla. Esto tiene maravillosos. Y las cosas que tiene lindas San José Capulataste. Maravillas, maravillas. Que usted puede decir, ah, pues, es que nuestros pueblos no tienen cosas lindas. No, watchen. Es una quebrada, el salto, maravillosa. Que tiene San José Capulataste. Wow. Y miren la vegetación. Una vegetación maravillosa, amigos. Suscriptores. Si usted puede venirse a dar un tour. Este tour maravilloso. Este tour lindo. Y si tiene este color es porque como hay fuertes lluvias, entonces las lluvias las tiene así. Pero es buenísimo, ¿no? Buenísimo. Puede venirse a dar un tour. Así que seguimos con más de El Salvador Cerca de Ti. Bueno, les cuento, bichos, que ya llegamos abajo. Ya estamos abajo de esta quebrada. El salto. La quebrada del salto. Ya estamos abajo aquí en San José Capulataste. Les voy a mostrar las imágenes impresionantes que se miran desde aquí abajo. Para mostrárselos ahí arriba. Es increíble. Se miran unas imágenes muy fascinantes. Así que, de grado, vamos a ver estas imágenes. La quebrada del salto. La quebrada del salto. Tiene agua. Después de llevarlo el coquito. Tiene agua el coco. Es que la comida del coco cuando tiene así... Ya dura es bien buena, va. La comida adentro, bien durita. Ajá. Así que, amigos suscriptores de El Salvador Cerca de Ti, vamos a ver la pila. La pila de la ceiba. Aquí. Y estamos entrando ahí. Aquí hallamos un coco. Aquí hallamos el coquito. Pero estábamos ahorita aquí. Porque vamos caminando. Los agarra como un poquito la brincadera de la cámara. Pero... Pero sí, para los que no saben... Ya está partiendo el coco. O sea, que estará bueno. Está bueno, va. Coco seco. Un coco seco. Partiendo el coco seco. A ver si... Y el coco dura bastante, va, don. Sí. Dura, va. Dura. Estamos partiendo el coquito. A ver si encontramos... Pero ¿qué servirá más? ¿La agua? No, la comida. La comida es la que está buena. Ajá, la comida. El agua ya está... Simple. Simple. Ya está simple. Ajá. Y hay un agua de coco que... Que está chilosa. Que chilosa. Pero ya es como ya está... Ajá. Pero así ya como que se siente como... Como chichava. Ajá. Ajá. No sé si es el agua de coco. En vez de chiquea, me quede. Pero es que no se chiquea. Cuando la muerde la ardilla, sí se chiquea, va. No, me dijeron, chiquea. Ajá. Pero ahí ha caído una... Quizás al solito, por el viento. Por el viento. No, ya de viejo, ya está en el palo. No, ya de viejo se cae. Coco seco. Bueno, amigos de Gritor, ahí estamos partiendo el coco seco. El coco seco. A ver si estará buena la comida. Vamos a probar. Tipo... Tipo mono. No, tipo ardilla, porque las ardillas se las comen los cocos. Me gusta comer los cocos así... Tiernitos. Vamos a sacarle el agua ahí. Que lo vamos... A ver qué tanta agua tienen. El agua ya no sirve, porque ahorita está la buena. Es la comida, ¿eh? Y la comida es la rica que se puede comer del coco seco. Ahí la viene, ahí está. Ahí está la... Está buena. Eso sí está ya. Simple, sí. Ya vamos a probarla. Probable ya vamos a ver. Este es la comida del coco, ¿eh? Está rica la comida. El coco seco. Comida deliciosa. Encontramos aquí. Ahí estamos, amigos suscriptores. Bueno, les vamos a mostrar la pila de la ceiba. ¿Por qué le dicen la pila de la ceiba? Porque miren, está la gran ceibona. Así, alto, arriba. Muy bonita. Y pues esa es la pila de la ceibona. ¿Qué es todo? Son pilas escondidas donde muchos, muchos no conocen. Muchos no saben. Muchos no conocen esto de las pilas. Miren. Puente de agua natural. De agua natural. Miren, imaginen qué pasaría si no hubieran estos ríos, ¿eh? La población no supiera de estos ríos. Pues aquí hay, en este lugar, pues en San José Capulataste, los dichosos ríos. Bonitos. Maravillosos. Miren. Impresionante. La pila de la ceibona. Así que, muy bonito. Muy dato, muy específico. Y aquí venimos ya a dar el recorrido. Que venimos. Miren, les voy a acercar la cámara. ¿Qué alta es esta ceiba? Es altísima. Altísima, la verdad. Miren, ahí está la ceibona. Muy bonita. Muy bonito, la verdad. Este tour es maravilloso. Me voy contento de darme este tour. Aquí en San José Capulataste. Muy bonito. Me encanta. Me gusta. Bueno, amigos. Después de darles una buena bañada. Y aquí seguimos ya rumbo a casita. Les cuento que los acabamos de dar una buena bañada. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es una aventura muy fascinante que los hemos venido dando. Charco por charco. Hemos venido desde abajo. Fuimos a la quebrada El Salto. Y también fuimos a arrancar yuca. Pues aquí ya vamos para rumbo a casita. Les cuento que aquí no baja ningún tipo de vehículo ni moto. Porque la calle está completamente chaguitosa. Chaguitosa al estilo salvadoreño. Chaguitosa que no se puede ni cruzar, ¿no? No se puede ni cruzar. Miren, solo vean los charcos que hay ahorita aquí. Así que sigo un mosco más de El Salvador cerca de ti. Bueno, les cuento que los fuimos a dar una buena bañada. Ya bañada de orden. Y pues, una bañada muy rica. Que miren que hasta las manos los ensuciamos. Y pues, quiero contarles que fue una aventura muy fascinante aquí en San José Capulataste. La pasamos súper de maravilla. La pasamos genial. Fuimos a ver la quebrada El Salto en San José Capulataste. Fuimos una cascada, un río. Fuimos al yucal. Fuimos a conocer las partes de los cultivos que se dan aquí en San José Capulataste. Jurisdición de San Juan Tepesonte. La pasamos genial, maravilloso. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Experiencias maravillosas, experiencias calidad. Y que bueno, si usted es turismo y quiere hacer turismo interno en nuestro país, El Salvador. Pues les recomiendo un lugar fascinante. Y les recomiendo que se suscriba a El Salvador cerca de ti. Yo voy mojado. Voy completamente mojado porque me di una buena bañada. Así que, chequerao. Los vemos en el próximo video. Cuídense. Bendiciones. Bendiciones.